Para la mayoría de la población, la temporada decembrina representa fiesta y descanso laboral. Sin embargo, para los diversos cuerpos de auxilio como bomberos y Cruz Roja, representan días de trabajo normal. Pues prácticamente no tenemos días festivos nosotros. Sea Navidad, fin de año, cumpleaños de la familia de nosotros, si nos toca guardia, aquí estamos. Pues sí, yo creo que para todos nosotros sí es un sacrificio, pero vale la pena, pues estamos ayudando a más gente. Trabajamos, pues es que ya se nos hace como normal, como común ya estar aquí y sabemos que ya nos toca trabajar ese día. Hay ocasiones que nos toca descansar, otros no, aquí estamos. Hacemos temprano, o cuando hay oportunidad más bien, o tenemos la cena ahí lista y tenemos que salir, y luego llegamos, nos echamos otro taco y luego nos vamos, así nos la pasamos. Pero convivimos aquí entre todos, hay ocasiones que puede llegar algún familiar de ellos mismos, de nosotros. Y se está un ratito, ya se van a cenar a su casa, pero todo bien, todo en armonía aquí con nosotros. Lo que son incendios en Lotes Valdíos, por cuestión de cohetes, las lumbres que hacen la misma gente, las fugas de gas, porque utilizan mucho gas. Mientras que en la estación 4 de bomberos realizaron la guardia ocho elementos. En Cruz Roja, un total de 20 personas, entre paramédicos, doctores y enfermeras, estuvieron al pendiente de los servicios en los días de Nochebuena y Navidad. Con imágenes e información para RCG Noticias, Ana Ponce.